un buen cambio de bujías empezando desde lo más básico primeramente desconectamos listo están desconectados los cuatro aflojar sacamos las bobinas sin importar el lugar estas son bobinas independientes pero no tienen lugar donde tienen que ir pueden ser intercambiables sin ningún problema ahora si a sacar las bujías lo mejor es que el vehículo se encuentre frío para que no sufra ningún desgaste la cabeza del motor aflojamos la primera aflojamos la segunda aflojamos la tercera y la última ahora si a pura mano ahí está la primera la ponemos aquí la segunda la ponemos aquí mismo tercera las vamos poniendo en orden para por si tienen algún problema pues revisarlas y corregir si es un problema de motor y la última todas las puse en el orden que las saqué ahorita vamos a ver cómo chequear si estaban buenas o no les voy a dejar estas imágenes para que puedan diagnosticar sus bujías con un poco de facilidad si son principiantes como yo como aquí están las bujías normales van a salir más o menos así las bujías con formación de hollín y estas son las posibles causas que han hecho que la bujía salga de esa forma esas son las primeras dos las siguientes dos como esta depósito de plomo sobre la bujía y sale así como está en las imágenes posibles causas aquí están ustedes le ponen pausa para que lo vean más despacio y esta otra de aquí aceite depositado sobre la bujía salen pues todas negras por eso no se mira bien llena de aceite y causas posibles pues ahí están luego aquí tenemos a este lado cenizas depositadas sobre la bujía ahí están las causas posibles y a este otro lado el electrodo central desgastado las causas posibles ahí están también luego tenemos estas de aquí el electrodo fundido causas posibles aquí están se las voy a dejar ahí para que la puedan leer un poco y luego este último es electrodo central fundido causas posibles ahí están también ahí están las imágenes como pueden ver el electrodo que están hablando aquí es este de encima este de aquí y este electrodo central es la puntita que topa con el hierrito este de esta orilla ese es el electrodo central el que viene de este aislador blanco que está aquí y sale ahí la puntita ese es el electrodo central ya se me volaron las voy a poner por aquí y este estas bujías se miran más o menos con un desgaste normal se podría decir porque también se miran un poquito negrita como que han gastado un poquito más de gasolina pero tampoco están tan mal que se diga de ahí pero si podemos ver de aquí tiene un color como como amarillo yo creo toda la orilla y están todas así esta bujía está así esta otra está así esta otra está así todo este aislante se mira ya todo amarillento eso que sale ahí que está todo amarillento lo ha causado una fuga de compresión del motor por medio de aquí se está saliendo la compresión del motor porque ya la bujía ya no aguanta eso que esta bujía tiene como unos 5 o 6 meses lo único de que ando un poco rápido en ocasiones y eso causa un desgaste pues más rápido a veces lo subo el motor hasta casi 7000 revoluciones y eso pues la desgastó más rápido así que depende como tú uses tu carro es el cambio de bujías que tienes que hacer lo otro que hay que también que notar es esto todo eso húmedo que está ahí no es aceite eso es de antisiz que yo le pongo cuando cambio las bujías en este caso la revisé hace como una o dos semanas y la eché de nuevo antisiz porque la volví a colocar mientras me llegaban las bujías nuevas que ya las pedí porque estas ya no sirven pues me di cuenta en esa ocasión que las quité para chequearlas solamente y pues ya no sirven aquí están las nuevas ya aquí están las nuevas lo que no recomiendo esto nunca es comprar las bujías por medio de las que ya quitaron como esta vamos a ver si puedo ver el número que tienen ahí dice BKR7EIX son de Iridium no importa la marca de bujía que compres ni que sean de Iridium de Platino de ninguno no importa con solamente que sean las alcuadas para tu vehículo tienes que mirar especificaciones técnicas para tu bujía porque es algo muy importante si les pones unas bujías incorrectas puedes hasta llegar a quemar una computadora y crear problemas en tu carro que ni sepas cómo resolverlos que el carro se vuelva loco de verdad puede tener unas unas causas bastante feas como también no puede fallar para nada en muchas ocasiones pues no falla mientras tenga la bujía tenga chispa el carro arranca sin problema pero si quieres andar un carro exactamente como lo fabricó pues el el diseñador el fabricante del vehículo tienes que buscar especificaciones técnicas que tal si yo quitaba estas bujías y compraba unas igual solamente porque las quité sin ver las especificaciones ni nada me hubieran dado unas bujías como las que me dieron en esta ocasión yo fui y las pedí para mi carro y pues me dieron estas lo único de que estas no son las que llevo a mi vehículo me dieron las equivocadas esta es BKR7EIX la original lo busqué en las especificaciones técnicas y aquí está el código que tiene que tener es una NGK o Denso me da las dos opciones la que yo quiera voy a acomodar esta página porque se me anda volando déjame un momento ahora si ahí está está la NGK y la Denso yo compré en mi caso la NGK no importa que marca compre yo no doy publicidad a ninguna marca solamente que tienen que ser datos técnicos mira 2008 Honda Civic de 4 cilindros y motor 1.8 lo saqué del programa All Data él te da especificaciones técnicas para los vehículos lo que no te va a fallar lo que tienes que llevar exactamente y no vas a tener ningún problema vamos a mirar el código que era IZ está